Hola a todos, he recibido varias preguntas si hay como actualizar el iPhone 3GS al iOS 8 La respuesta es no, con su iPhone 3GS no van a poder actualizarlo Si tienen un 3G igualmente no van a poder actualizarlo Varias personas le pudieron actualizar a sus iPhones al iOS 7 pero es por medio de jailbreak Ahora no hay como hacerlo por medios normales especialmente al iOS 8 ya que necesitan el 7 para llegar al 8 Si tienen un iPhone 4S por ejemplo pueden actualizarlo, el 4 igualmente no hay como Les voy a quedar aquí una lista de los cuales hay como Básicamente Apple hace esta lista y como pueden ver desde el iPhone 4S hay como actualizar Igual si tienen un iPad 1 como este no van a poder actualizarlo Se van a quedar en el iOS 5 Eso hizo Apple desde hace mucho tiempo, le quedó estancado básicamente al iPad 1 en el iOS 5 Y hay modos de bajarse las aplicaciones, tengo otro tutorial totalmente separado Si es que tienen esos problemas ahorita con su iPhone o con sus iPads Hay modos de de hecho bajarnos Facebook y otras aplicaciones las cuales necesitan el iOS 6 o el 7 Y unas nuevas que hicieron ya para el 8, esas son las diferentes, esas no vamos a poder bajarnos para los iPhones 3GS y el 4 Si entonces ya sería momento de tal vez pensar en conseguir un 4S o tal vez un 5 Depende que les guste Igualmente en la lista como pueden ver pueden actualizar desde el iPad 2, el iPad 3 igualmente Un por si el iPad 3 y el 4 son básicamente lo mismo, hay diferencias demasiado pequeñas entre esas dos Y bueno, eso es por ahorita El iOS 8 igualmente no se están perdiendo mucho En el iOS 8 no hay muchas cosas tan nuevas, tan buenas Igualmente Apple le tocó sacar inmediatamente una actualización al iOS 8 Entonces ahorita está el 8.0.2 Y muy pronto va a haber otra actualización para arreglar más problemas que han tenido Porque muchas personas han tenido problemas con su Wi-Fi, entre otras cosas Entre las actualizaciones del iOS 8, si es que tienen un iPhone 4S Van a ver el iCloud Drive Eso no es nada bueno De hecho es igual que iCloud pero ahorita no está funcionando Por lo que no están actualizadas las Macs Las Macs hay que actualizarlas primero para que funcione y se sincronice bien el iCloud con eso Pero bueno, eso es todo Básicamente este video solo hice para responder sus preguntas Si hay el iPhone 3GS y cómo actualizar el iOS 8 Y la respuesta es no Si tienen cualquier pregunta o comentario O cualquier error que tenga en su iPhone o iPads Me pueden preguntar acá abajo en mi canal en la sección de comentarios Y no se olviden de suscribirse y poner like